Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 10 de enero. A continuación, las noticias más importantes de El Salvador. El Ministerio de Educación informó este lunes que el año escolar 2022 se mantendrá de manera semipresencial, opcional y multimodal, tanto para sector público como privado de todos los niveles educativos. De esta manera, no es obligatorio que los estudiantes asistan a clases presenciales. También informó que las clases iniciarán el 31 de enero en el sector público, mientras que los colegios privados y universidades podrán disponer del calendario lectivo, según su planeación anual. Aunque el MINED aseguró que no es necesario que los estudiantes presenten la cartilla de vacunación, instó a los padres o tutores de los estudiantes a que se vacunen contra el COVID-19. El inicio de clases semipresenciales ocurre cuando se reporta un rápido incremento de casos en El Salvador, producto de las fiestas de Navidad y fin de año. Las autoridades de salud han confirmado que esperan un repunte todavía mayor a finales de febrero. Y este lunes comenzaron los trabajos de excavación en la que fuera la casa de la expolicía Hugo Osorio, ubicada en Cojutepeque. Se sospecha que en esta propiedad, al igual que en la vivienda en Chalchuapa, donde fueron encontrados 30 cuerpos, pueden haber enterrados los cadáveres de otras víctimas de Osorio. La Fiscalía y PNC acordonaron la zona y allanaron la vivienda desde el pasado viernes. Las excavaciones estarán supervisadas por el criminalista Israel Tikas y realizadas por un grupo de reos en fase de confianza. Las autoridades aún no han dado declaraciones ni estimaciones de cuántas fosas podrían encontrarse en el lugar. En la misma zona, donde se ubica esta propiedad, se han reportado al menos tres personas desaparecidas en los últimos años, entre ellas, la estudiante Daniela Villatoro, de 14 años, desaparecida hace tres años y cuyos restos podrían estar en la casa de Osorio, según sospechan las autoridades. Y una vez más, el personaje Lady Drag sorprendió, esta vez al llegar a la Asamblea Legislativa a presentar una iniciativa de ley que prohíba la reelección presidencial en El Salvador. La iniciativa considera también el artículo 75 de la Constitución de la República, que dispone que pierden los derechos de ciudadanos los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección a la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a este fin. El artista declaró que la entrega de tal propuesta se realizó simbólicamente el 10 de enero debido a la toma de posesión de Ortega en Nicaragua, quien ya es considerado un dictador en su país tras cinco mandatos ininterrumpidos en el poder. Lady Drag homologó a Nayib Bukele con su par en Nicaragua. Ante la negativa de la seguridad del recinto, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, acompañó al performer a hacer la entrega de la correspondencia. Ella misma estuvo de acuerdo en que la Asamblea actual ha facilitado un contexto para que se dé la reelección violatoria de la Constitución. José Domínguez, representante jurídico de la Corte de Cuentas, presentó esta mañana nueve avisos en la Fiscalía General de la República contra igual número de alcaldías por indicios de supuestos ilícitos cometidos por los gobiernos municipales durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Según Domínguez, los avisos se dan principalmente porque las alcaldías presuntamente malversaron fondos de la pandemia entregados por el gobierno de Bukele bajo el Decreto 650 para otros fines que no eran ese rubro. Esta cantidad asciende a más de 7 millones de dólares. Sin embargo, ni el representante jurídico ni el comunicado detallan a qué fines podrían haberse destinado la ayuda gubernamental. Y al ser cuestionado de si se trataba de fondos desviados por las alcaldías por el atraso de más de un año del FODES, él insistió en que se trataba de otro tema. Es un gusto informarle a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!